A veces cuando la luz atraviesa temprano Por la ventana entra el sol y tú llegas buscándome Estás intentando convencerme, no sé si esto me conviene Vale madre lo que diga Si no sé frenar, ¿qué tiene? Si no sé bailar, ¿qué tiene? Si no tengo flow, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si no sé frenar, ¿qué tiene? Si no sé bailar, ¿qué tiene? Si hoy amanece, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? De la noche a la noche tengo varias lagunas La cama me acompaña cuando estoy cruda, no sé Pero me encanta hacer tributo a la luna En estos tiempos no hay fuerza de buscándome Estás intentando convencerme, no sé si esto me conviene Vale madre lo que diga Si no sé frenar, ¿qué tiene? Si no sé bailar, ¿qué tiene? Si no tengo flow, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si no sé frenar, ¿qué tiene? Si no sé bailar, ¿qué tiene? Si hoy amanece, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A veces cuando la luz atraviesa Temprano por la ventana entra el sol Y tú llegas buscándome Estás intentando convencerme No sé si esto me conviene Vale madre lo que diga Si no sé frenar ¿Qué tiene si no sé bailar? ¿Qué tiene si no tengo flow? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene Si no sé frenar ¿Qué tiene si no sé bailar? ¿Qué tiene si hoy amanece? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene? Gracias.